5. Tecnología dura de venopunción. La terapia de difusión intravenosa es un procedimiento terapéutico de diagnóstico y profiláctico que consiste en la inserción de un catéter en la luz de una vena, a través del cual se infunden líquidos, medicamentos, sangre o sus componentes en el cuerpo. 6. La tecnología dura es el tipo de clasificación de tecnologías que hacen referencia a aquellas que son tangibles, contrastando así con las tecnologías blandas. La tecnología dura necesaria que se debe utilizar para la administración de la terapia de difusión intravenosa son contenedores de solución a infundirse. 7. El cristal claro permite la visualización adecuada del contenido. Las graduaciones en el vidrio son fáciles de leer y el vidrio es inerte y carece de plastificantes. 8. Las desventajas que nos brinda el sistema de vidrio son la rotura y fragmentación del vidrio, los problemas de almacenamiento e introducción de fragmentos del tapón durante la punción, así como su rigidez y el contenedor se fabrica con materiales mixtos. 9. Las ventajas que brinda el sistema de plástico y semirrígido son las siguientes. El sistema va a ser cerrado, flexible, ligero, está elaborado con una sola sustancia y su almacenamiento es mejor. 10. Las desventajas del sistema de plástico es que se perfora con facilidad, es decir, determinar el nivel del líquido. Están elaborados con plastificantes, no son completamente inertes, potencial de filtración, inseguros desde el punto de vista ambiental. 11. El equipo de venoclisis debe ser de materiales plásticos grado médico. Los componentes básicos de los equipos de administración incluyen espiga de inserción, tubo de plástico de punta filosa diseñada para insertarse en el contenedor de líquido de administración, borde o escudo. Es una guarda de plástico que ayuda a evitar contaminación por contacto durante la inserción de la espiga. 12. Orificio de goteo. Es una abertura que determina el tamaño y la forma del goteo de líquido. 13. Cámara de goteo. Es un tubo de plástico transparente, flexible y alargado que contiene el orificio de goteo. 14. La sonda. Es un tubo de plástico que conecta la cámara de goteo. 15. La pinza de control de flujo. Es un dispositivo que opera con el principio de comprimir la pared de la sonda. Las pinzas de rodillo y de tornillo son igual de confiables. 15. La corrediza se considera menos confiable para controlar el flujo. 16. Puertos de inyección. Sirven como acceso a la sonda y se localizan en varios puntos a lo largo del equipo de venoclisis. 17. La válvula de flujo unidireccional permite que se reinicie la solución primaria después de terminada la venoclisis en Y. 18. El catéter periférico debe seleccionarse con la menor capacidad y longitud más corta considerando el tipo de terapia prescrita y las características del paciente. 19. Los catéteres están fabricados con diversos materiales biocompatibles como el teflón y el bialón. 20. El teflón es menos trombogénito e inflamatorio que el poliuretano o PVC y el bialón es un material nuevo que no es hemolítico y está libre de plastificantes. 21. En cuanto al teflón, un material de poliuretano se ha demostrado que reduce costos, posee bajos índices de filtración y en términos comparativos sus índices de flevitis son menores. 22. El bialón es liso cuando se humedece y se ablanda después de la inserción, lo que minimiza el traumatismo venoso y la inducción de coágulos. 23. El material que ha sido relacionado con menos complicaciones es el teflón o los catéteres de poliuretano. 24. El glosor o calibre estándar en el mercado oscila entre 14 al 26 GAUS. 25. Las agujas están fabricadas con acero inoxidable y se miden en GAUS, cuyo valor es inversamente equivalente al grosor de la aguja. 26. Bombas de infusión. Dispositivo electrónico de administración intravenosa o dispositivos de control de flujo deben guiarse por la edad y estado del paciente, el entorno clínico y el tratamiento prescrito. 27. Estos dispositivos proporcionan una tasa de flujo exacta, son factibles de usar y cuentan con alarmas que señalan problemas con la administración IB. 28. En la actualidad hay muchos modelos en bombas de infusión, las cuales incluyen controladores, bombas de infusión de presión positiva, bombas volumétricas, bombas peristálticas, bombas de jeringa, etc. 29. Material de fijación. El sitio de inserción debe cubrirse con apósito estéril transparente. Los materiales para la fijación del catéter deben ser hipoalergénicos y semipermeables. No se debe fijar el catéter y férulas de sujeción con tela adhesiva. 30. En파�am Hagia del conhecido.